La idea de crear este festival como tal surge de la necesidad en un principio que encuentra Hugo, que es el personaje principal de este festival, él descubre en algún momento que el pulque otra vez se puso de moda, pero que además está encontrando en los jóvenes otra vez el auge y el detalle que él encuentra más preocupante es que no es la bebida que originalmente se tenía que hacer, es decir, están consumiendo mucho pulque mal hecho, como él lo dice, mucho pulque de pastilla, mucho pulque hecho sintético y realmente no están conociendo como tal el proceso de elaboración artesanal de una bebida tan pura como lo es el pulque. En ocasiones pasadas hemos comentado la importancia que tiene para Cholula y sobre todo para el foro del pulque parados la propia bebida en sí, ya que Hugo como tal fue el precursor hace muchos años de haber acercado y fusionado la cultura del pulque con la cultura de la música. En anteriores ocasiones ya lo habíamos comentado, el pulque parados para muchas bandas, para muchos medios periodísticos y para mucha gente en general del medio artístico de aquí de la ciudad de Puebla y de Cholula ha sido el parteaguas del crecimiento de muchas carreras, aquí se han visto nacer muchas carreras de muchos músicos que incluso ahora ya no radican en la ciudad de Puebla ni en el país. Puebla tiene una riqueza musical muy grande y lamentablemente durante muchos años nos hemos dado cuenta que es muy complicado que en Puebla se tenga el auge o el impulso que se debería de tener como en otras ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla no cuenta con este tipo de plataformas. Entonces la idea de crear el festival es el realizar por primera vez un festival 100% poblano, 100% cholulteca con la intención de empezar a generar esa plataforma importante que necesita Puebla, en este caso de Cholula, como espacio para poder comenzar la creación de un festival ya de manera internacional, que sea una buena plataforma para los chicos que se están presentando, que sea un parteaguas para generar nuestro propio festival grande porque ya digo al final lo que en alguna ocasión platicábamos, si nosotros como consumidores vamos a festivales de marcas de cerveza y gastamos una buena lana por ver a bandas en donde a lo mejor te meten uno o dos headliners que son bandas ya importantes pero de repente también te meten mucha escena local en donde son gente que les dan la oportunidad de crecer pues ¿por qué no hacer lo mismo en Puebla? ¿no? ¿por qué las marcas, por ejemplo, comerciales no se han fijado que Puebla tiene mucho talento? nosotros es algo que defendemos mucho, siempre defendemos a los músicos y decimos ¿por qué los músicos de Puebla no han logrado tener a lo mejor el auge que en otros lugares y en los mismos músicos, por ejemplo, Ciudad de México es una plataforma enorme para músicos ahí mismo y para rolar dentro del país y para rolar fuera del país así mismo la idea del Pulca Parado siempre fue y siempre ha sido la cuestión de la fusión cultural Hugo siempre ha sido una persona que ha procurado tener ese acercamiento con la poesía con la fotografía, con la pintura, con la música y de esa manera es como él funciona el rescate de las tradiciones mexicanas pero además también incluye en este festival la obviamente muestra fotográfica con la participación de Gabriela incluye también participantes de otros estados como son indígenas de la Mixteca vienen indígenas de la Mixteca, viene gente de Nayarit viene gente del mismo estado de Puebla trayendo las cuestiones como danzas van también por ahí a ver un par de obras me parece hay mucha riqueza cultural en esta parte del festival complementado con la gastronomía que es la idea de tener un espacio gastronómico distinto y además el maratón musical, el maratón de rock que es lo importante hasta este punto es la información que les puedo... que es lo importante